bienvenidos camaradas al canal el rancio como ya sabemos un jugador de chivas se irá a jugar a costa rica así es el delantero jesús godinez jugará en el herediano de costa rica el próximo torneo y se unirá a los mexicanos que juegan en dicho club con 25 años godinez no ha podido afianzarse en la liga mx y ahora buscará encontrar más experiencia como profesional en la liga de costa rica su carta todavía le pertenece a chivas godinez ha pasado la mayor parte de su carrera en préstamo pese a que fue considerado una promesa en la delantera de guadalajara nunca encontró un lugar en el primer equipo estuvo en clubes como legón querétaro y de forma más reciente en necaxa ahora que terminó su préstamo con los rayos su destino estará con el herediano de costa rica el artillero mexicano se irá a seis meses a préstamo con opción de halagar su estadía por un torneo más allá en costa rica godinez se encontrará con un viejo conocido de chivas como lo es miguel basulto el defensor central de 30 años llegó al herediano en el 2021 luego de que terminó su contrato con el guadalajara ahora es líder en la defensa del herediano y ya levantó dos títulos con ellos pero también tenemos a diego gonzález él nunca debutó en la primera división mexicana estuvo en la tercera división con la filial del toluca se desempeña como lateral por izquierda y tiene 26 años está en el club de costa rica desde el 2019 otro jugador que también lo encontrará es luis miguel franco este franco juega como mediocampista tiene 29 años y se formó en la cantera de león en la liga mx sus oportunidades con las esmeraldas fueron muy pocas y por eso probó suerte en otras categorías llegó al herediano en el 2021 el herediano es un club que juega en la primera división de costa rica y ha contado en el pasado con jugadores mexicanos es el equipo que más recoge las obras que deja la liga mx aparte de los cuatro jugadores que tienen actualmente por ahí ya pasó un antiguo conocido como lo es luis ángel andín que la liga mx nunca pudo consolidarse y tuvo que buscar un espacio en el fútbol tico en el que le fue muy bien otro mexicano que es gerardo lugo es de cruz azul tigres entre otros clubes habló acerca de su estancia en el fútbol centroamericano donde dijo cosas bastante ciertas uno tiene que buscar seguir haciendo su carrera en méxico se ha limitado el espacio para el mexicano y al final del día debo seguir con mi carrera y costa rica me abre las puertas con el herediano eso fue lo que comentó gerardo lugo en su momento otros mexicanos que estuvieron por ahí camaradas fueron omar arellano antonio pedrosa y aldo magaña como ya vimos amigos la prensa tica sigue pensando que están en un buen momento pero están mucho peor que méxico si bien en algunas cosas los ticos tienen razón como la cantidad de extranjeros que llegan a méxico cada temporada a la liga mx por increíble que parezca a los jugadores mexicanos se les cierran las puertas y tienen que buscar una oportunidad en el fútbol extranjero ya sean malos jugadores o buenos jugadores se quedan en el camino en la liga mx ya que los dueños a veces traen petardos a jugar se les perdona más sus inconsistencias en el campo que a los propios mexicanos bueno camaradas llegamos al final del vídeo espero que comentan sus opiniones respecto al tema y suscríbanse al canal para tener más contenido de este tipo nos vemos para la próxima